Igual te aprecio y quiero. Alguien que lo haga por cuenta propia. Tipo en plan... ¿Saben? Como... Calad que veamos. Y ahora, que nadie se suscriba y tiren 30 piedritas. Vale, ya está. Uy, su puta madre, vamos. Evangelion. The Anthem. Tecnología. Que bien se te ven los ojos. Esta calidad. Gracias, Saiko dama. Y ya se probaron la SUV de nivel 2. No, pero puedes probarla, que es chupi. Hagan una banana. Haciendo bananas con cala. A ver, no voy a tirar nada. No me sigue, porque voy demasiado rápido. Espera, eran los GIFs los que bloqueaban las piedritas. Era, sí. Eran el azote de la niña o el audio. Lo que bloqueaban las piedritas es que... A ver, a ver, os lo cuento bien. Me acabo de dar cuenta ya. ¿Es un iPhone? Sí, el iPhone 14. Yo, el azote de la niña y la de Oni-chan no estaban descargados y puestos por mí, sino que eran link a otras páginas. Eh, eh, ¿dónde vas? Se ha apagado esto. Se ha quedado sin batería. ¿El estabilizador se ha quedado sin batería ya? Se cae, tío. Ya no estabiliza. ¡Estabiliza! ¡Miren la estabilización! Ok. Pues estamos jodidos. Está flácido. Pero que la economía... Pero, aunque... Todavía sirve como... Todavía sirve como trípode. Voy a bajarlo aquí. No. No sirve como trípode, porque está flácido, tío. A ver. Tengo que conectar esto al estabilizador. Estabilizador ve mucho Musoku. ¿Dónde está su agujero, tío? ¿Dónde está tu agujero? Aquí está. Vale. Pero, claro. Tendrá que cargarse. Sí, no. Al menos lo probé. Vale. Espérense. Claro. A ver. Es que el estabilizador tampoco lo he cargado. Lo he sacado de la caja y lo he usado. IRL impotente, nuevo formato. Parece que el estabilizador mientras carga no funciona. Así que os voy a desestabilizar, ¿vale? Os saco. Fuck. Está muy... A ver. ¿Tienes una mochila donde transportar cosas de repuesto? Sí. Ahora os enseño. Vale. Bueno, ahora os tengo en el mejor estabilizador del mundo, mi mano. Bueno, os doy la vuelta, ¿vale? Este es el pedazo de estabilizador que me he comprado. Que creo que es el que utiliza a todo el mundo, ¿vale? Que está guapo. Está de puta madre, pero no está cargado. Como ven aquí parpadeando, rollo en plan... ¡Ayuda! Y si lo haces así... ¿Cómo hago esto con una mano, tío? A ver. Os voy a dejar aquí en la cama. Tipo... Aquí, ¿vale? Pues... ¡Signology! Espera, que no veo. Aquí está mi dólar. Ahora bájate el pantalón. UPS. Directo equivocado. Perdonen. No, no, ¿eh? ¿Por un dieguito? Bueno, que esto es el estabilizador, ¿vale? Esto es lo que va a controlar Japón. Y luego tiene esto para ser más... Para estar más mono todavía. ¿Ven? Bueno, le dejamos aquí cargando. Vale. Eso es una parte. Esta... Batería externa. Con este cable tan largo que va por aquí. Recuerden que pueden lanzar sus interacciones sociales y sus cosas porque les leo y les oigo. Es con lo que evitamos que el iPhone 14 se muera, ¿vale? ¡Tecnología! ¡Arctic Chip! ¡Patatas árticas! Con esto... Conseguiremos que los japoneses no se asusten cuando mandéis interacciones porque solo lo escucharé yo. Aún así, todavía tengo que configurar esto porque no lo he configurado. Y luego esto es el fucking brazalete con el que yo debería ver el chat. Aunque la verdad me parece bastante más cómodo leer el chat en este mismo móvil que estar encendiendo este fucking móvil metiendo el código que no os lo muestro. Y si os veis, ahí estáis vosotros, ¿ves? Ahí está Ramses. Joder, Kala está viviendo en Cyberpunk. Ahí estáis vosotros. Y claro, esto me lo pongo yo en el brazo, rollo... Me lo voy a poner, esperen. Os estampo contra la cama. ¡Vamos, Kala, a por las tapos! ¿A por las qué? Vale, levanten. Ahí, se ha apagado. Os vuelvo a estamparos contra la cama. Vale, fíjense qué guapada. El futuro, ¿eh? Mira, mira. Y si lo hago así... Saben lo que voy a echar en falta, que no sé si se podrá hacer. Decidme vosotros, que sois expertos. ¿Hay alguien que haga esto, YRL, y le ponga música de fondo? ¿Hay alguna manera de poner YouTube mientras paseamos por ahí o tenéis que tener el sonido ambiente tal? Con parlantes. No, no, pero no digo con un audio que llegue de fuera. ¿Es estabilizador para un imán? ¿Puedes dejarle la parte de arriba imantada al móvil para que sea más fácil? Sí se puede con el bot del SR. Canta. Págame. No he visto a nadie. Sonido ambiente nada más, cala. Bueno, tampoco pues nos... Coño, nos conformamos con sonido ambiente. Bueno, vámonos, chat. Quería usar el estabilizador todo el directo. Mira, esto le tengo que quitar, tío, lo de que se apague la pantalla. O sea, ¿cuál es la puta gracia si estos miran esta tabla de piedritas? ¿Puedo ver la tabla? A ver. Chicos, seguimos en una fucking Green Week. Perdón, cala. No te preocupes, Diego, te quiero. ¿Cómo es posible que esto no sea una Red Week? Enviar cheer. A ver. Ya, ¿y ahora cómo leo el chat? Otra vez. Atrás. Ahí estáis. Bueno, chat, vámonos por ahí. Le quito la batería un momento. Por si acaso es común que mientras estés en IRL se pierda la conexión y dejemos de verte. Vas a... Uy, se corta, ¿eh? Si el mensaje es muy largo, se corta. Bueno, este es mi pasillo. Aquí tenéis mi ropa. ¿Por qué está colgada de la pared del pasillo? Porque a mí me resulta muy sencillo salir de mí este trabajo y decir, ¿qué me pongo hoy? Como veis, es todo bien darks. Y bueno, el resto de la casa no os la muestro porque... Pues porque no. Pero si hago esto... Os leo porque os llevo aquí, ¿sabes? Pero... Está guapo. Como los vídeos de YouTube. Literal. Muestra las espadas, perro. ¿Qué me ofrece el dial? Oye, ¿me oís desde aquí? ¿Cómo de bueno es el micro? ¿Me oís desde ahí? ¿Desde aquí? Vamos a testear el micrófono. Se escucha. Y desde aquí, ¿me oís? Pues nos estamos pasando ya. También. ¡Guau! ¡Qué buen micrófono! Y desde aquí... Tipo, ya no estoy siquiera. Vale, me voy a ir a la cocina. A ver. Y desde aquí, ¿me escucháis? No jodas. Me escuchan desde la cocina, tío. ¿Cómo es posible? ¿No será que me estáis pillando con el...? ¿No será un micrófono de este móvil o algo? No, no. Es el de aquí, ¿no? O sea... Si os azoto así, no... No os dejas sordos. ¡Increíbles! Increíbles clips para memes. Increíbles fucking clips para memes. Cada año... Human Centipied. Bueno, chat. Este es un canal... ¡Hostia, qué guapo! De... Autoayuda... Para ser... Tu propio jefe. Ningún streamer se le ha ocurrido hacer IRL... Ya está. Haciendo ejercicio. ¡Hostia! 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 Se viene cada macho sigma. Sí, muchísimos. Puta madre. Pensé que se me había... Bueno, os sigo enseñando cositas que tengo. Voy a por más cositas. Bueno, ¿saben qué? No tengo más cosas. Vengan aquí. No tengo más cosas. Danos una vuelta por tu barrio. No, porque aquí tenemos el internet de esta casa. Si nos quitáramos el internet de esta casa... Bueno, luego tengo... Aquí pueden verlo. Tras. Están mis zapatillas. Una... Tengo... Me llevo tres, ¿vale? Tengo esta. Me pillé tres marcas diferentes para luego ir viendo cuál es la mejor. Esta. Que está al 82% caro. Hay que ver si el Pocket Wi-Fi es lo suficientemente bueno. Eso sí. A ver, el Pocket Wi-Fi... Me he pillado el mejor. Ponía ahí que está especializado para streamers y tal. Y me lo he pillado durante seis meses y solo estoy tres meses. O sea que... Bueno, eso no importa. Pero me he pillado el que más potencia tenía. Un micrófono. Me he comprado un micrófono hoy. Me llega mañana, supuestamente. Pero bueno, si decís que este micro no es tan malo, ya veré. Porque cuanta menos mierda le conecte al PC, digo, al este mejor. Pero bueno. Luego tengo aquí este también. O sea que voy con tres baterías externas. Tengo los adaptadores, los enchufes. Este es mi PC. No sé si lo había mostrado ya antes. Vamos a ver qué tiene cada en su mesa. Una botella de agua. Esto lo voy a cerrar, que es porno. A ver... No hay nada que... No... Bueno, creo que podéis ver todo. La música. Como veis, la pantalla está reventadísima. Así que la soporto sobre Mamoru Hosoda y su Mirai. Que si os acordáis, odié esa película porque es de una niña insoportable. También la soporto sobre el libro de Weathering With You. Porque, ¿por qué cojones hacen libros de películas anime? Nunca lo entenderé. Y luego sobre el libro de Battle Royale. Otra cosa que no entiendo. Recuerden que pueden interrumpirme con increíbles chascarrillos. El mando de la tele. Un directo limpiando el teclado. No está tan sucio el teclado, ¿eh? Bueno, un poquito sí. Esta cosa... Para los móviles. Los peores cascos del planeta. Porque me dejé los buenos en Andorra. Otro cable. Esto. Esto para hacer fotos a distancia. Unos caramelos de miel. ¿No tiene luz o es tu teclado? Tiene esta luz. ¿Cómo que no tiene luz? Es el teclado, tío. ¿Y esto qué es? Y tiene otra, mira. ¿Eh? Tecnología. Espérate, ¿qué era eso? ¿Qué era eso y por qué no lo ha leído? ¿Qué ha lanzado Reiketsu? Tremendas luces. ¿Qué ha lanzado Reiketsu? Espérate. Ah, se ha suscrito pero no ha dicho nada. Vale, gracias Reiketsu. Tengo aquí 50 euros. Medio dieguito chat. Láncense aquí unos... ¿Qué más? El micrófono. Mi... Mi bolsa de los... Yo lo llamo la bolsa de los complementos. Aquí... Joder, lo malo de no tener... Es que solo tengo una mano, tío. Aquí están... Esto me lo hizo mi amiga de Alemania. Que es una... Trabaja el cuero. Fíjense qué chulo. Si quieren ver fotos están en Instagram. Alias OnlyFans. A ver, póntelo. No puedo porque con una mano se estoy sujetando. Mi collar de toda la vida. Te lo hizo para tu perro. No, para mi muñeca. Para aquí. No le sabes, Manuel, ¿o qué? No le sabes. Aquí tienen... Debería cuidarlo un poquito más. A lo mejor está un poco... Es que como en el viaje a Japón, tío, no me ha dado tiempo a organizar nada. Aquí... Puta madre, sal ya. Vivian Westwood. Miren qué monada. Si haces así... Y así... Y así... Pero no tiene gas. O sea que solo sabe hacer eso. Pero bueno. A ver qué más cosas hay. Una Focusrite para el audio. Unload para el audio. La caja... La caja... Del Vivian... La caja del Vivian Westwood. Incendio en directo. Un disco duro. ¡Tecnología! Mi pasaporte... No le digan a Don Cuaresma cómo vive acá la chat capa. Bueno, vivo mal, joder. Mi pasaporte... ¿Sabían que el pasaporte europeo es bien poderoso? Anda que... Luego tengo aquí un tomo de Anime Mine 1. Las gafas que le robé a mi madre. Un vaso. Un salero. Sal fina. Pero no es buena, ¿eh? No es buena porque... Mira, tiene... Te lo digo. Mira aquí. Anti-aglomerante E536. Esto es puto veneno. La que yo tengo en Andorra sí que es buena. ¿Y qué más? Tengo unos condones aquí. De Billy Boy. Son góticos, ¿sabes? Porque son negros y rojos, tío. Aroma Red y Aroma Red. Son negros y rojos. Nunca había visto condones rojos y negros. Publicidad gratis. Esto es un... Aquí es un foso de cosas que tiro, tal. Más ropa. El gigaspejo de los vídeos antiguos, si os acordáis. Aquí es donde iba el póster de Shingeki no Kyojin. Y yo hacía los directos contra aquí. Por lo tanto, la gente... La gente veía eso. Ahí como... ¡Muy buenas a todos, chicos! Soy Calazras y sed bienvenidos a... Chicos, la ventana está ahí. Aquí quieren doxear un poco. Miren, la pegatina... ¡Que me muero! La pegatina de Space Drum. Y no sé... No sé si quieren... Tampoco les quiero mostrar mucho más de esta casa. Porque está muy... Voy a taparos un poquito así como que... Como película de terror, ¿sabes? Como para que veáis, pero poquito. Como... Por aquí se sale. ¿Ven? Esto es un telefonillo. Y este vuelvo a ser yo. Aquí es donde me hago un montón de fotos. Ahí tomo... Sal ya que estamos. Que no, porque no tengo el internet. El internet solo está en la casa. Secuestro en directo. Están todos dormidos, Calaz. A ver, tengo la cocina hecha un poco un desastre, ¿vale? Porque... Pues porque con todo... Joder. Porque con todo lo de viaje a Japón, pues... Voy a cerrar aquí. Estas son... Sartenes... Eh, sartenes buenas. Son... Ahí lo pone. Acero inoxidable. Chicos, no usen sartenes malas que se mueren por el teflón. La princesa que hace... Se llama Princes. Que hace... ¡Technology! ¡Ale, Blackburn! ¡Golden Bat! Ja, 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 ja. Se podrá enviar links. No se pueden enviar links. No sean locos. Chao. Cocinamos unos huevos, pero no le pongas mucho aceite. Cocin unos huevos. ¿Qué me ofreces, Manuel? Por cocinar unos huevos. Unos huevos. Es que para cocinar unos huevos tendría que dejar el móvil en algún lado. Eh... Y mi único trípode no funciona, tío. Miren, es mi cena. Bueno, no les voy a enseñar mi cena. Eh... Estás practicando. Pégatelo a la frente con cinta. No es mal plan, eh. No es mal plan. Os puedo enseñar el baño, a ver. Bueno, tengo los calzoncillos ahí tirados. Pero son... Son sexys. Porque son negros. O sea que... Y ha cerrado la tapa. No es tan darks como el cuarto de... Como la casa de Andorra, ¿sabes? Pero bueno. O sea... Algo es algo. No está mal. Báñate con nosotros. Me baño con vosotros, ¿sabes? Eso sería... You know. ¡Pum! 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 el más esquizofrero espero que hayan visto la película porque si no, no lo entenderán es una referencia a Jim Carrey y no sé ¿qué más quieren de mí? mi bálsamo labial con esto me lo he hecho una vez a la semana es un esfoliante para la cara con esto me lavo la cara dos veces al día super bueno chat si quieren tener un cutis bueno y vivir jóvenes toda la vida lávense la cara con cera B este es super bueno por la mañana y por la noche y luego esta cremita que me sienta de puta madre es la hidratante no hago mucho hago esta y esto dos veces al día y esta una vez a la semana y con eso pues tiro bien publicidad bueno es hora de empezar el WoW ¿saben que me han matado otra vez? o sea flipa me cago en la putísima madre que me parió me han matado otra vez pero porque se ha lagueado super mucho el WoW antes eh antes me he puesto al WoW si me escuchan con eco es porque estoy en el baño se ha lagueado me he pasado algo super raro que si me invitaban a una party o sea me metía en una party con alguien y me y se lagueaba desaparecía todo total que me han matado porque claro el personaje se ha quedado quietísimo y nada pues mostraste lo que hay dentro de tu congelador no eso no flores porque creo que mi madre me ha dejado un montón de comida congelada para que no me muera esta es mi maleta de Alemania solo que todavía no la he deshecho y no sé que más contaros volvemos a mi cuarto ya tipo no sé por qué he hecho eso pero vamos a volver a mi cuarto a mi cuarto de trabajo espérate voy a apagar la luz ok podré poner la linterna hostia a ver el sótano no tengo sótano ahí está mi habitación hace el mini mini cada que es eso bien hecho el congelador habla harto de la persona bueno chat chat y aquí es donde ocurre la magia de nuevo está muy costosa la luz allí en Madrid sí pero bueno yo no soy de Madrid o sea que bueno chat que me ofrecen por hacer unos huevos estoy barato por dos mil piedritas les hago unos huevos fritos en directo no me no me juzguen ay miren este en el tío es que tiene mucho tiempo este en el está sucio se quedó sin mano a ver en Andorra lo tengo todo más cuidado miren pulpito ahí mini pulpito está Hatsune Miku aquí tiene un huevo de polvo tío el primer micrófono solo queda la cabeza unos guantes negros del COVID cuando me volví loco tengo esta foto esta este dibujo es de coño este dibujo es de coño ¿cómo se llama? ¿Hiroko? creo que a veces está por el chat una calavera recuerden que aquí está mi primera coleta la primera vez que me corté la coleta con 15 años o por ahí está aquí encerrada más calaveras que me regalan una botella de chopper la lollywoodista de Wusugatari aquí la tenéis la placa de un millón de suscriptores de los Weapon 100.000 de Calatras Fantasy me lo borraste YouTube me lo borraste primero me regalas una placa y luego me borras por subirte porno menuda zorra eres digo pues no sé chat puedes usar el soporte que tienes para el móvil te lo pones en la cabeza para grabar los huevos 2.000 piedritas o no hay huevos miren Cirano de Bergerac que bueno por ahí hay mucho manga que no me he llevado todavía aquí hay más manga que no me he llevado todavía aquí hay más manga que no me he llevado todavía ahí hay más manga que no me he llevado todavía aquí está Space Drum 3 Space Drum 2 Space Drum 1 y pues no sé poquito más el nuevo portátil y ya está chat la verdad es que solo quería testear si funcionaba esto y ya lo he testeado o sea que yo creo que nos podemos ir a Japón ¿eh? ¿cuánto medía escala? metro 82 yo creo que eso es un rayador sí pero no lo uso nunca yo creo que esto ya estaría listo mira tú no voy a enseñar la casa literal 10 minutos miren estas son mis sartenes a ver solo intento cuidaros chat si tenéis sartenes que mínimo sean unas sartenes buenas Japón estará listo para nosotros ¿cómo hacemos en Japón? chat ¿cuántas piedritas? escúchenme ¿cuántas piedritas por elegir el barrio? ¿cómo va la batería? no parpadea o sea que bien o sea para elegir en plan hoy hay que bukuro chat hoy hay que bukuro 10k 10k no sé yo de Camilo el público está bien pobre últimamente a lo mejor digo 10k y no salimos de casa en todo el viaje así parece es el de nos vemos a ver más chulitos como voy a parecer el de a ver si nos vamos a ver más chulitos Manuel ¿estás loco? 5k 1000 por calle se te ve papada cada bueno estoy hablando desde aquí abajo ¿qué quieren? que sopla pollas maten al de la papada le pegan un tiro ahí bueno el que no iba a enseñar la casa nos terminó enseñando hasta el baño Calant pero porque les aprecio mucho chat 300 por giro de calle no a ver yo creo que a ver un Houban por elegir el barrio molaría tío y ahí una vez estemos allí cosas pequeñas tipo bajaré bajaré la cantidad de piedritas necesarias para el audio bajaré de 300 a 100 ¿vale? y con 100 pueden dar órdenes sencillas tipo gira aquí gira acá tal quizá entrar en algún edificio 500 piedritas y luego ya comprar algo o comer en algún lado pues dependerá de la dependerá pero bueno a saber a lo mejor llego a Japón pierdo la cabeza y no me veis en tres meses si no ya está gracias por esa sub o a lo mejor llego a Japón y me da vergüenza tío porque no es lo mismo hacer esto en mi casa que hacerlo por la calle y yo solo quizá los primeros directos no debería hacerlos solos no lo sé ya veré ¿eh? ¿por qué lanzáis media banana? ha habido ¡media banana! cala de una mortal con los ojos cerrados y los pies y este gameplay de visual novel un capo por grabar por debajo de la falda de una japonesa ¿ves? eso no ahí ya se están pasando trae Tamakoto ¿cómo es dormir aquí? digo no a ver sale unos niveles del wall hostia que me he sentado en el portátil tío qué peligro es que es muy negro es muy negro pues estoy como donde hago los directos IRL desde la zona donde hago directos primero un café cala no nos lleve directo a la cama es verdad máquina tengo que traer bueno ¿cómo están esos increíbles y eróticos moderadores del canal? que no los he saludado y mi alquilar ¿dónde está mi alquilar? billetes y monedas necesito para comer cala se me antojaron tus huevos veamos tus habilidades culinarias hagamos unos huevos estoy pensando cómo hacerlo es peligroso es muy oscuro anotado estoy pensando cómo hacerlo ¿vale? porque eso se está cargando cuando llegues sondea el precio de los gachas y le pones un premio un precio promedio los gachas sí los gachas estaría genial en plan si ves una máquina de gachas claro los gachas cuestan dinero habría que ponerle un poco más elevado trae un nuevo teclado de Japón tapaste el micro y se escucha abajo en serio ¿me escucháis por aquí o qué? bueno pues os pongo así no claro pero si os pongo mira cómo va la carga del trípode voy pues creo que va por la mitad ¿sabes? si se escucha o sea que he leído al cocainómano ¿o qué? mi móvil tiene dos micros yo creo que el mío también lo que pasa es que le iba al cocainómano el chat vale vamos a hacer unos huevos chat antes de nada voy a ver si tengo otro trípode os cambio de cámara bueno no os llevo así ¿sabes lo bueno de esta casa? que tiene pasillos súper largos ¿sabes? y te puedes patinar ahí por el suelo voy todo film tío voy todo voy todo bueno ya a ver ¿qué tengo por aquí? popsos italiano cambia la puta cabra tío creo que esto también es un trípode luego tengo esto ¿saben? por si me pillo una bici en Japón y me voy ahí con el con la bici vamos a llevar esto voy bien equipado ¡Technology! ¡Halo Blackboard! ¡Darmina! ¡Gracias por esa sub! ¡A ver! vale cuidado vamos a abrir hazte una buena milanesa cala no tengo milanesas pongo la trasera no porque la trasera no me veo o no voy a hacer con la delantera joder está duro esto ¿esto no se estira es que se estira para abajo tío lo tenía al revés uy 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 ahí está no pero joder así está por la ahí está de puta madre tío cocinando con cala al fin robot Emilio no sé por qué he dicho eso lo único es que desde ahí no van a ver bien los huevos pero luego les hago más zoom uy es que se cae el móvil tío vaya mierda de trípode está descompensadísimo esto vamos a ponerle unas servilletas para nivelarlo ahí joder pero cara no tiene sentido si no te veo ahora los muestro yo no quise tienen que ver los dos perspectivas es que se va a caer es que se va a caer me da miedo tío a ver problemas del primer mundo yo creo que ahí está bien la cámara bueno lo que primero vamos a hacer es limpiar esta sartén porque está súper sucia de unos huevos que me he hecho antes ¿vale? recuerden recuerden que no les leo pero les puedo escuchar vamos a hacer un rato un rato y feiri ultra es de los huevos ¿te gustan duros hablando tala? es de los huevos fritos tutorial sobre tutorial sobre cómo hacer que ofendo a la gente si nada tutorial sobre limpiar una sartén chat yo creo que ha quedado bien chicos vendo la sartén mil piedritas y le pongo tu nombre las imágenes están invertidas las letras se ven al revés la letra de qué qué letras leen esto al revés porque está invertido estoy invertido no no estoy invertido esa la sartén está limpia no estoy invertido tío estoy igual miren este es mi brazo izquierdo me la llevo jajaja saludos a la sartén máquina estará invertido esto y como lo desinvierto no tengo ni idea tío eh bueno nos quedamos invertidos ya tocaré eso no es para tanto no que esas sartenes no se deben lavar con cosas abrasivas y el faily es abrasivo y no es una sartén es máquina respeto o sea respeta ¿vale? pongan el meme ah por cierto fíjense que chula salga así bueno una vez hemos mojado bien a máquina cogemos un trapo de cocina y le secamos hasta que puedan ver en invertido ok ahí está vende el trapo el trapo por 500 piedritas y puede ser el trapo de la cocina chao le vas a poner nombre a todas las cosas de tu casa en Japón sí Kazuma aquí no en Japón sí entonces oficialmente le pondrás huevos a máquina le voy a poner dos huevos a máquina o puede que tres pero que les pasará a los que se han llevado se los voy a poner Diego listo poco a poco tío está suelo empapado joder qué ha ocurrido aquí qué desastre mira cómo está todo tío qué bueno sacamos aceite acá la cocina con violencia recuerden aceite virgen extra no cocinen con mierdas como aceite refinado de girasol esto es tóxico esto te mata estrella ese par de huevos a máquina tampoco como aceite de oliva contiene exclusivamente aceite de oliva refinado no consuman aceite de oliva refinado porque refinado significa que está tratado igual o sea que es una mierda cuánto por el aceite 500 piedritas por el aceite tampoco lo hagan con vinagre de vino porque no sirve para eso vale y tampoco con vinagre de manzana pero este está mejor que el otro yo uso manteca mejor que usen manteca bueno solo me queda esto es que lo virgen es más caro claro ya pero que quieren gastarse el dinero o vivir más porque veo dos chats us pero espérate de quién es ese chat porque hay dos chats uy que cabreo tío porque no me deja cerrar el chat ya está no no está tu puta madre ya está ya está ya está ya está ya está ya está bueno ya está bienvenidos a cocinando con cala segunda parte bueno como les decía para trinchar el pavo necesito porque está vibrando mi móvil ¿dónde está la cámara? chat suscríbanse vamos a esperar un poco a que llegue la gente que se han ido porque mi chat porque mi móvil ha decidido morir cala baja esos cuchillos todos somos amigos ¿qué se cuenta en chat? ahora empezó cuando esté en máquina la sartén los huevos todo no nos fuimos tío la putada de este programa es que no para demostrarme el numerito de cuánta gente hay y no me gusta nada ver eso tío quiero pegar a ver si hay alguna manera de quitarlo porque estos programas te quieren recordar todo el puto rato cuánta gente te ve es que es frustrante no sé por qué siguen poniéndome es como que te ponen eso en la cara para joder o practicamos el menú de esta noche cala huevos con huevos con huevos me he perdido un mensaje perdonen eh ¿por qué el barbijo? porque no estoy afeitado creo que ese chat se pausó y no se ven las piedritas yo veo las piedritas y veo el chat flores no me estarás estafando lo ven todo ¿no? no veis nada pero no ven las notificaciones joder tío pero yo si lo veo me cago en la puta se paró el ch... tú bien pero los wickets jota joder con los wickets y su puta madre tío ahora sí se mueve chat no entiendo no entiendo una mierda puto programa y si me pongo cosas no ven a ver espérense ¡Technology! ¡Gracias Leina! ¡Kalatzke! o sea se... esto si lo ven si me pongo un barbijo encima del barbijo vaya pollada tío eh mira el negro ahí está es igual eh es igual tío es la misma máscara qué guapo ahora sí a ver chat dos aplicados actualmente los voy a eliminar canceló todas las fuentes que se estaban publicando bien ahora no se ve nada ¿y por qué sigue apareciendo aquí un chat? ¿por qué hay un chat si he eliminado el chat? ¿qué mierda es esta? ¿cómo es posible que haya un chat cuando he eliminado el chat? modo solo para vídeo ¿puede concentrarse en subir el vídeo? es que quiero eliminar este chat ¿qué es lo que pasa? alucino alertbox aquí estás chatbox lo voy a poner aquí a ver ¿ahora sí se mueve o tampoco? ¿qué mierda es esta? ¿qué mierda es esta? bueno a tomar por culo me chupa tremendo huevo ver el chat yo es que veo un chat encima del chat flipa bueno da igual luego lo elimino chat las notificaciones las ven pueden lanzar tres piedritas y el chat sí se ve ahora ¿se ven las piedras? bueno pues ya está tomad por culo todo eso sí el chat lo estáis viendo ahora encima de mi cara ¿verdad? o sea aquí joder flipo tío ¿qué es esta cosa? ¿y por qué hay dos chats? es que me capen tu puta madre bueno me da igual vamos allá chat vamos con maquino y los huevos ya tenemos a nuestro maquino todo listo y nuestro aceite de oliva virgen extra vamos a encender la luz ¿ok? tenemos más luz os voy a acercar allí utilizaremos el enchufe de acá ese enchufe y nos vamos a enfocar más en los huevos de maquino ¿vale? ahí están oye ¿por qué el chat se ha quedado aquí? vale estáis ahí ¿verdad? desde aquí no os puedo leer porque estoy muy arriba o sea que si quieren decir algo ya saben tírense unas piedritas vamos allá voy a por los huevos aquí tenemos los huevos huevos de gallinas camperas la verdad estos huevos no sé si son buenos o malos los han comprado mis padres o sea que no sé cómo han sido alimentadas estas gallinas pero bueno vamos a coger un par de huevos así pero con una servilleta y a la sartén le vamos a echar abundante aceite perdón a maquino tipo ahí ¿vale? y cuando maquino está bien cubierto ¿ven? hay una buena está cubierto no hay ni un centímetro ni un milímetro de maquino sin aceite ¿vale? le vamos a poner la temperatura al 6 te vuelvo la temperatura al 6 ok bueno mientras se calienta esto ¿qué se cuentan? pero cara eso no es sano es aceite de virgen extra de oliva de flores obvio que es sano ¿por qué se ha apagado? me ahogo en aceite ayuda los huevos se hacen así chat los huevos se hacen con mucho aceite lo que pasa es que les han enseñado mal creo que vas a tener un poco de huevo en tu aceite se hacen así de toda la vida ahora cuando pase un poquito cala tiene que nadar en aceite meneamos el aceite un poco para que no se horchate pero cala pierde las propiedades al freírse ya pero es que no me voy a beber el aceite de flores el aceite es solo para los huevos que no entienden para que el aceite no se movemos la sartén movemos a máquina para que el aceite no se pegue yo creo que vamos a vamos a proceder a romper el primer huevo atentos ahí va el primero y vamos con el segundo tenemos dos huevos perfectos ninguno se ha roto y ahora llega la parte más difícil chat hay que esperar es malo tanto aceite piensa en todos esos niños de áfrica que no tienen que se suscriban los niños de áfrica y luego ya les mandaré aceite tío ahí que lo veáis bien el frío sí porque si no me salta le falta aceite a tu huevo si lo he hecho cuando el aceite está muy caliente empieza a saltar o sea lo tengo al 6 lo podría poner al 9 y esto empezaría a chisporrotear y tal pero la verdad yo prefiero que se hagan así lentamente utilizamos un 9 huevos ¿dónde está mi 9 huevos? aquí utilizamos un 9 huevos ¿vale? para que la clara no se quede aquí acumulada le haces unas rajitas al huevo como unas cicatrices así como y entonces la parte blanca empieza a extenderse y a expandirse es como como una habilidad de Jujutsu Kaisen ¿sabes? y así consigues más huevo porque el huevo para otra niña vestida de blanco detrás de la puerta quiere meterse al directo tal vez también quiere tal vez le voy a dar un poco más de temperatura ¿vale? lo voy a poner al 7 pero no nos pasemos pero Kala piensa en el medio ambiente ¿qué harás luego con todo ese aceite? este aceite luego se echa por el grifo y se va pues donde se vaya tío pero da igual he pagado por él bueno no he pagado por él es de mis padres pero tú me entiendes miren cómo está allá ahí uuuh ay ¿se escucha el chisporroteo? con ese aceite me hago unas papas unas milanesas y quemo medio bosque lo voy a bajar que no quiero que me salte bailamos un poco yo creo que queda poquito para que estén hechos ya la sal bueno yo le echo la sal después ¿qué quieren? ¿que se la eche ahora? y malgastar la sal con todo este aceite tío 30 segundos más y lo sacamos pero tápalo no tengo tapa pues luego tendría que lavar la tapa tío que pereza pero calai la tapa de una olla como escudo vale tostado tío no es que es que no quiero lavarla luego tío me vale esta no hace falta háganse como que lo he tapado esto ya está cogemos un plato lo ponemos aquí su puta madre paramos esto y ahora con un arte magistral esperamos a que se enfríe un poco puta madre coño bueno ya está ahora que los huevos se han calmado procedemos a cogerlos cogemos un huevo vean vean qué rico ha quedado los mejores dos caen vertidos vean qué rico ha quedado el huevo ves está como mmm y cogemos el otro huevo y liberamos así a máquina cocina siempre así cala sí igual tenemos dos huevos fritos mucho aceite de salsa por eso se han picado no importa mira qué bonito ha quedado y el aceite no está tan mal tío esto te da para hacerte otros dos huevos o incluso para hacer más huevos esos huevos tío lo que pasa es que no quiero más con todo ese aceite enciendes un motor de avión los huevos se hacen con mucho aceite chat si no saben hacer es que si no saben hacerlo no es mi culpa no tengo un canal de cocina para enseñarles a hacer los huevos temo por esa casa de nipón no se preocupen porque en nipón no voy a cocinar solo voy a comer solo voy a comprar todo ya prefabricado tío este este os voy a volver a cambiar de lugar ¿vale? pues ese aceite te da para muchas más cosas cada ¿qué cosas? tío el chat está ahí en todo el medio está súper caótico todo discúlpenme ¿vale? pero es porque me aparecen dos chats y... ¿alguien quiere que cocine algo más? no tengo muchas más cosas que cocinar la verdad no patatas fritas me niego porque patatas fritas las hago en el airfryer además pero me tendría que poner a cortar las patatas eh... darle al botón nada le falta cocción a ese hueco mucho aceite mal gastado tío se acumula todo en mi cara joder se acumula todo en mi cara ¿por qué todo se acumula en mi cara? os voy a poner aquí pero es que claro aquí se corta tío me cago en Sampito Pato uff ¿por qué habrá dos chats? con lo bien que estaba antes de que se me fuera el directo tío bueno me pongo yo aquí ¿algo más chat o me voy a cenar ya? cocino todos los tres días veces al día y no es que solo hago a huervir ¿qué? milanesas no sé hacer milanesas arroz no sé hacer arroz por eso tengo la arrocera en Rumandorra ¿quedaron blandos los huevos? yo creo que están bastante blandos lo que pasa es que antes he comido huevos no sé si cenar huevos va a ser muchos huevos por un día no sé cuántos huevos me puedo comer en un día tío croquetas tengo albóndigas que me ha hecho mi madre si queréis las preparo están aquí pero están riquísimas porque les sale de puta madre fíjate lo que pasa es que están frías claro hay que calentarlas y tal pero le queda riquísimo ya los hiciste ya puedes tirarlos esperen que me pongo aquí jala huevo tototo esos huevos aún dicen pío jala los huevos están de puta madre flores te quejas demasiado cocino algo más chat a alguien se le ocurre aún más que cocinar la nueva moda entre los jóvenes tirar la comida un tomate cómo se cocina un tomate tío salchichas tienes no tengo salchichas cala quieres aprender a hacer arepas qué necesito para hacer arepas no tengo pan unas carnitas solo usa aceite sal y carne es que toda la carne que tengo está congelada y meter un filete congelado en una sartén llena de aceite hirviendo es una cosa que no quiero volver a repetir no sale bien hay que dejarle un día fuera del congelador para que se enfríe para que se descongele pon una tapa aunque ponga una tapa prendo fuego a todo el edificio lo digo por experiencia sí vaya mierda de trípode este tío no tienes microondas tengo microondas pero las cosas que descongelo en el microondas se me quedan como aguadas no me gusta como queda prefiero que se descongele solo qué tienes en la nevera a ver voy a ver si desconecto el móvil y no se apaga por cierto miren mi ¿cómo se llama esto tío? mi creatina me la da burpi burpi o pirata muy majos lo que pasa es que llevo unos días sin tomarla pero bueno a ver qué tengo en la nevera tengo lentejas aunque mi madre se ha confundido y ha puesto albóndigas pero son lentejas un plato de pasta enorme que he hecho antes le debería haber puesto un plástico para que no se quede me la como le debería haber puesto un plástico para que no se quede duro pero bueno medio fuet me encanta el fuet aquí tengo mis drogas mis pinchazos no lo miren aquí unos yogures y aquí un poco de embutido y ya está no tengo bueno aquí hay una fruta y mira voy a hacer voy a cenar esto de postre ¿dónde están hechas estas frambuesas? Portugal eh bueno me voy a figar de Portugal algo ha pitado que pita que pita a la nevera tío las putas las putas neveras que pitan cuando y ya está chat voy a volver a conectar el móvil que me da miedo que esa siento que nos comen siento que nos conocemos mejor cala yo también chat ahora me conocen un poquito más ahora ya saben como es un joder tío ahora ya saben un poco como es mi vida y no sé chat ¿qué hora es? las doce y media a lo mejor va siendo hora de despedir este primer IRL pero bueno tenemos el audio medio solucionado además me he comprado un micrófono esta mañana de trescientos y algo de estos que te pones aquí en la solapa y ya lo configuraré hemos conseguido configurar las alertas así que tenemos alertas el programa parece que funciona bastante bien el móvil no se calienta la batería furrula bien se va cargando yo creo que estoy preparado para Japón aunque ahora tengo dos putos chats entonces ¿te gustan blandos? sí muéstranos como es afuera cada afuera afuera ¿dónde? chat afuera solo hay un parque oscuro ¿qué quieren ver de un parque oscuro? prueba a escuchar una calasón no porque si pincho ese link red break si pincho ese link no no me manden links ojalá mandarme links pero es imposible totalmente imposible que podamos escuchar una canción sin que todo esto explote no se pasen en todo caso me van a ver a mí encontré una forma de oír música con youtube músico mirada después pásamelo por discord porfa voy a apagar esto una canción todas las canciones en todo caso o las canto yo o o sonido ambiente chat y el spotify no tengo spotify y el parque oscuro cuánto me ofrecen por el parque oscuro contrata a rookie para que cante la veré la veré cuando esté allí en japón nos vamos a ir juntos al karaoke no se me ocurre que vas a hacer chat no se me ocurre que vamos a hacer ejercicio otra vez me despido acompáñenme ah tengo aquí un montón de naranjas y plátanos aunque estos plátanos están un poco ya sabes como no me gusta cuando están así como blandos y así todo y así todo me das una naranja va a llegarte banda y cero ok porque si no te va a llegar ¿para qué te la doy? vamos hay que estar potente para japón hay que estar en forma fuerza destreza agilidad intelecto espíritu probabilidad crítico regeneración demanda estamina pero que les pasará a los que se han llevado gracias Norio me muero y todo para hacer mejor netorare mañana hay directo si mañana veremos anime vale chat mañana veremos anime y si está el bueno de Junokisi casar también sabes que una estadística que dice que eres capaz de hacer 40 flexiones tienes 99% menos de probabilidades de morir de un infarto maraudón slayer tío me volvieron a matar en el wow o sea como de patético puede ser y es que esta vez es que no ha sido mi culpa tío es porque el juego ha lagueado una barbaridad y cuando ha deslagueado he visto a mi personaje muerto y dios que puta furia juego de los cojones con todo el aceite que te metes unas flexiones han de salvar lag de España no no era de blizzard tío porque era muy raro me daba lag cuando me metía en una party como que al meterme en una party con alguien hay algún listado de cosas que no debes mostrar en los irl para que twitch no te deban pues yo ni puta idea porque no sé de irl les imagino que no hay que mostrar a la gente meando banearon a un tipo por un tipo meando gente desnuda no acosar a japonesas comportarse como un ser humano chat que es como yo me voy a comportar este irl me recuerda al programa japonés donde encerraban a un japonés y le obligaban a hacer un montón de chicos un viral 24 horas online en un irl evitar los carteles porno eso va a ser duro eso va a ser duro sobre todo si algún día vamos por akijabara en akijabara hay que evitar los carteles porno en shinjuku hay que evitar que los borrachos te peguen un puñetazo en el móvil y te jodan hay que tener cuidado en japón hay que tener cuidado en japón kamurocho kala ahí es donde voy a vivir ahí es donde tengo el pisito vamos a hacer unas unos abdominales chate unos abdominales ay no que me jodo contra el suelo tío que mala idea espérense voy a poner una colchoneta bueno acompáñenme a poner una colchoneta no mola eh en plan 24 horas yo con mi esquizofrenia eh donde esta la colchoneta tío ya me han movido la colchoneta seguro que esta aquí no esta aquí que han hecho con la colchoneta tío uff de verdad como me jode que me muevan las cosas como me jode que me muevan las cosas tío no se donde putos esta la colchoneta a ver si esta aquí espérense me han robado la colchoneta me han robado la puta colchoneta tío pero quien roba una colchoneta ya no puedes tener un poco de se me va a volver a apagar la batería tío me estoy poniendo nervioso quien me robó la colchoneta seguro que fue eeeh eeeh brx tío ha vuelto para robarme la puta colchoneta donde esta si siempre estaba aquí detrás del sofá estará en la terraza perro sánchez perro sánchez no está en la terraza tampoco estoy flipando estoy flipando he perdido la colchoneta he perdido la colchoneta te la llevaste arrumando a lo mejor está aquí espérate aquí no he mirado os tapo la cámara para que no veáis aquí está tío de verdad ahora sí joder ahora sí bueno chat nos vemos en mamadolandia acabo de llegar y ya te vas ptm la puta madre no sé quién eras pero gracias por la sub te quiero me hago 25 de estas vale en 4 sesiones claro pero aquí solo voy a hacer una luego hago unas laterales así 20 para cada lado y luego para terminar hago unas no sé si sirvan de algo pero me vola la postura y lo que hago es hacer la flexión para arriba ¿sabes? tipo así espérate que me van a ver no quiero que me vean mucho joder no quiero que me vean mucho Y hasta aquí la sesión de ejercicios con calafras. Solo que de esto me hago tres sesiones más. ¿Así te gustan los huevos? Bien frío. Si no me los voy a comer, Flores, que ya te he dicho que he comido huevos antes. Me voy a comer las albóndigas. Si hacen esta sesión de ejercicios, podrán tener un abdomen marcadito y plano como el de mis últimas fotos de Instagram, chat. Me muero. ¿Y para qué los hiciste? Porque estoy en mi momento más esquizofrénico, haciendo locuras. Haz otra receta, páguenme. Por dos mil piedritas les cocino... Es que no sé qué más cocinar, tío. Por dos mil piedritas les cocino una lata de lentejas. Se me había olvidado que tengo lentejas. O un plato de tomates, de un plato de macarrones con dos huevos fritos y tomate frito por encima, chat. Me muero, tío. Pero si no quieren, les entiendo. Y me iría ya a cenar porque es tarde, chat. Llama al chino por dos cada cada vez tarde. El chino está cerrado, Kazuma. Si me lo piden otro día, sí. En Japón sí que bajamos ahí al conbín y decimos qué cena hoy, chat. Y cómprate cinco melón pan. Pero eso no es una cena. Eso son cinco bollos. Es que te compres cinco panes de melón. Bueno, vale. Me parece correcto. Recuerden, chat, que mañana tenemos animes de la temporada. Tenemos zombie, tenemos kenshin y creo que tenemos nuevo episodio de Jujutsu Kaisen. ¿A qué hora serán los IRL de Japón? Mucho más temprano que esto. Eso sí. Estén atentos porque empezarán como fácilmente seis horas antes. Ocho horas antes. Latinoamérica, os voy a pillar a las siete de la mañana, seis de la mañana, ocho de la mañana o por ahí. Pero bueno, como cualquier persona que esté en Japón. Porque no hay otra manera. Cala en plan. ¿Qué cero hoy, chat? ¡Yagarico! Me muero de ganas de verlo en el directo. Gracias. Puta madre, madrugar tres meses. Sí, voy a estar. Desde este martes llego a Japón, chat, hasta el día de Navidad. 90, 89 días allí. O sea que vuelvo el día de Navidad. Bueno, llego tarde a la Navidad. ¿Ya no tienes doble el chat? Sí, lo tengo doble. Es una guarrada. No sé por qué está doble. Tocará ver resubidos. Se viene chupi directo en Japón. La cara ha dado por muerto lo del chat. Pantalla no sirve. Quítalo. Se detiene mucho. Solo deja que se vea tu cara. ¿Qué dice? Uy, de verdad, random, tío. Se está bloqueando el chat que veis ahora aquí. Este chat de aquí también se ha bloqueado. ¿En serio? A ratos. ¿Quién putas te entiende, tío? ¿Quién putas te entiende, joder? Ahora, ya mi chat. Mejor quítalo. No importa. Ya, pero hay gente que no tiene... El Twitch. Si me veis desde el móvil en la plataforma de Twitch, también veis el chat. No, ¿no? Necesitas estar en el PC porque si no, no te sale la pestañita. ¿Sí te sale la pestañita? Bueno. Pues a lo mejor quito... Pero es que si quito el chat, yo no puedo leeros a vosotros. A no ser que vaya con el otro móvil mirando. No lo sé. Ya, lo dejaré como más cómodo sea para mí. Porque a mí al menos no se me ha bloqueado. Bueno, chat. 50 pesos. 50 pesos argentinos. No sé qué más deciros. Compren Space Drum. Space Drum 3. Recuerden que el tomo 4... Sale en... El 22 de noviembre. Y poquito más. Espero que lo hayan pasado bien. Yo me lo he pasado bien. Ha sido un directo interesante. Chicos, por mil piedritas pueden ser los condones góticos. Eh. Eh. Imagínate que alguna vez necesitas condones góticos y puedes decirle a la persona con la que los vas a usar. Eh. Soy yo. Pero bueno. ¿Que lo vas a usar ahora? No. Ahora voy a ir a cenar. Condones virtuales. El futuro, chat. El futuro. Yo evité que naciera tu hijo. Finally. I'm the Gothic Condom. Vamos a poner música. Enciéndete pantalla, perro. Bueno, chat. Muchas gracias por este primer IRL. Espero que hayan disfrutado. A ver qué tal será por Japón. Nos vemos mañana. Último directo aquí. Antes de todo el viaje. Eh. Nada más que añadir. Les quiero. Hostia, qué buen. Qué buen plano para vídeos de baile de TikTok, ¿eh? Vale, ¿cómo se apaga esto? No, 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 no.